Tal y como lo ha previsto y las fechas, Nacho. Muchas gracias, Amaya, y buenos días a todos. ¿Cuáles son los criterios que acordamos en la pasada programación? En primer lugar, se decidió renunciar por la coyuntura de este momento a la programación. Que no se usaran los espacios muy pequeños y que obligan al público a estar muy cerca, como era el filo, el teatro municipal, las medidas sanitarias. Como vais a ver, todo tiene que ver con esa prioridad de seguridad. Queremos que el festival se celebre para los artistas que estén. Se analizó, como se había dicho en esa reunión, la posibilidad de abrir otros espacios nuevos al aire libre, como era la Plaza de Toros, o como era la Plaza de las Bernardas, o como era el aplauso de los dominios. Con el obispado, en el caso de las Bernardas, porque ya se había hablado en su día que... ...que se han tomado, han sido escalar los horarios. Para que no todo el mundo, sabéis que en otras ocasiones... ...de donde se acudiesen los macos. Y recuerden que no todo el mundo, en el caso de los dominios les